Los miembros del Tribunal Nacional Disciplinario lo preside Henry Merán. Los miembros son Modesto Reyes, Ruth Méndez, Yudelca de la Rosa y Lice Lotarias. El fiscal nacional disciplinario es el doctor Perfecto Acosta. El Consejo de Ética y Transparencia lo preside la profesora Ligiamada Milo. Los miembros son Ana Silvia Moronta, Juan Carlos Quiñones, Water Encarnación, Carlos Rivas. La Comisión de Justicia Electoral la preside el doctor José Manuel Hernández Peguero. Y los miembros son Otoniel Bonilla, Adalgisa Pujols y Natanael Concepción. El presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, va a tomar el juramento a los miembros de estas comisiones. Con su mano derecha levantada, por favor. Juran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, cumplir a plenitud con sus funciones como integrantes del Tribunal Nacional Disciplinario, como fiscal nacional disciplinario, como miembros del Consejo de Ética y Transparencia y de la Comisión de Justicia Electoral de nuestro partido, la fuerza del pueblo. Si así lo hicieran, que Dios y la patria y nuestro partido les premie por ello. Muchas gracias y muchos éxitos. Gracias. Gracias.